La Bata Tana La Bata Tana En todo caso esta moda, si nos va a matar señor En esto vemos la moda, bata y mini pantalón Ya las altas y las gordas, las blancas y delgaditas Las morenas y bajitas quieren usar batachor Hay algunas que le luce pero hay otras que le chilla Porque hay unas que le falta o le sobra, sí señor Hay unas que sí le luce pero hay otras que le chilla Porque hay unas que no tienen nada, nada que mostrar Ya podemos apreciar de la cintura a la rodilla Y vemos a cuál le falta o a quién le puede sobrar En todo caso esta moda, si nos va a matar señor Porque pronto las veremos sin la bata y sin el chor En todo caso esta moda, si nos va a matar señor En todo caso esta moda, bata y mini pantalón En todo caso esta moda, si nos va a matar señor En todo caso esta moda, si nos va a matar señor